¡Que viva Quito! ¡Prepárate Milano! Ligudia Lombardía Viacencia ¡Que llega la banda 24 de mayo! ¡La original! ¡Con todos sus integrantes! ¡Con todos sus integrantes! ¡Por primera vez en Europa! ¡Llega la mamá de las bandas! ¡Y con ellos desde Milano! ¡La gran voz ecuatoriana! ¡Ajanti! ¡La única! ¡Paulina Calahorrano! ¡Lo mejor de la música! ¡Con el DJ Harry Vega! ¡Información y ventas! 320-76-17-146 388-47-71 618 ¡Sporting y Zola Vega! ¡Piamos en IAQI! 26900 Lodi A 50 metros del Hospital del Lodi ¡Parqueo gratuito! Local climatizado ¡Y no te pierdas el gran concierto! ¡Con los originales! ¡La mamá de las bandas! ¡La banda 24 de mayo! ¡La original con todos sus integrantes! ¡Te esperamos!